Ustedes se lo merecen, ya estamos viendo como está esta persona entregando a algunos niños mochilas y cuadernos, ustedes la forma como están entrando en el cuaderno y mochila a los niños y niñas aquí mujeres embarazadas están viendo ustedes aquí parte de estas canapillas no ha dejado de trabajar, no tiene mente para eso, sigue trabajando entonces automáticamente aquí está ella haciendo unas donaciones para que los niños vayan a la escuela bien preparado con todo lo de la ley, mira como está el niño diciendo fuerza para la educación Bueno esto no es más que la lista de mi actuación como legisladora en el plan social y comunitario siempre que puedo llevándole a la persona más necesitada la ayuda comunitaria Ustedes saben que ya estamos a días de empezar el año escolar y algunos niños no tienen útiles para ir entonces de lo poco que podemos recolectar hacemos donación a la provincia entera ahora esta pequeña, pequeña niña del municipio de Esperanza pero también lo hago en Maos y en Laguna Salada siempre cumpliendo con mi labor de representación en el Congreso y de llegar a las personas más pobres Las embarazadas, ustedes saben que tenemos una alta tasa de embarazos en adolescentes y sabemos también que tienen pocos recursos y con lo que uno pueda deseándole que tengan un embarazo feliz y que su niño salga bien, salga sano y ayudándole con su equipamiento para cuando den algo ¿Usted aceptará la diputación o seguirá apoyando su candidatura como senadora de la provincia de Valverde? Bueno yo hice una rueda de prensa hace poco tiempo donde yo decía que mi candidatura es a senadora que hicimos un trabajo, todo el equipo, mi equipo provincial hacia una senadoría yo estoy aspirando a senadora, no a diputada porque ando con los compañeros de todos los barrios que están aspirando a una diputación está el compañero Felipe Francisco, la compañera Loli, está el compañero Eliezer Pío, Vale Ibo, entre otros y hemos recorrido la provincia diciéndole a la persona que ayuden a su compañero a la diputación pues no sería elegante ni sería ético que yo vuelva a recorrer la provincia diciéndole a la persona que ellos no son que ahora voy yo entonces por eso que estoy aspirando a la senadoría, no a la diputación O sea, confirma que sí mantiene la posición a la senadoría de la provincia de Valverde Sí, confirmo ¡Gracias!